Estudio Veni TV 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 Si, as na tebe Sluge Y do que tocas, disfam Te piste, hvala Te ispeja, a za tebe Hvala, slava Kako to y Nastava, zna Če ti si s meni, nama Na tozi svat, sama Da me ostaviš nama Nama Od hladusta si, as na tebe Služam I do kato, as dišam Te piste, hvala Šte ispeja, a za tebe Hvala, slava Koj, koj, kaži mi Koj, koj E po mrači Lice to ti Koj, kaži mi Koj, smuti Srce to ti Koj, kaži mi Koj, koj E po mrači Lice to ti Koj, kaži mi Koj, smuti Srce to ti Djavola Našepna mi Če grešna Soma sega Od greha si Šte potanam Kato film Pokaza mi Života moj Sega Uplašim se Uplašim se Uplašim se Uplašim se Krh ta mi Znaj Krh ta mi Opravda te Čista si Znaj zabravil Zagreha ti Vdjegni glava Čuj me I pomniti Az Običam te Običam te Kak, kaži mi Kaj, kaži mi Ostavia Teb Sega Kak, kaži mi Kak Nali si Ti Srce to mi Dijavola Našepna mi Če grešna Soma sega Od greha si Šte potanam Kato film Pokaza mi Života moj Sega Uplašim se Uplašim se Uplašim se Krh ta mi Znaj Krh ta mi Opravda te Čista si Znaj Zabravil Zagreha ti Vdjegni glava Čuj me I pomniti Az Običam te Krh ta mi Znaj Krh ta mi Opravda te Čista si Znaj Zabravih Zagreha ti Vdjegni glava Čuj me I pomniti Az Običam te Običam te Običam te Zabravih Običam ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el Señor? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es el Señor? ¿Qué? ¿Qué es el Señor? ¿Qué? 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 ¿Qué es el Señor? 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 ¿Qué? ¿Qué es el Señor? 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 Y así nos deseamos que tengan un buen vida, un vida para que pueda ser sobrado con Dios. Y las personas que hablanan, su hijo, su hijo y su hogar, yo creo que Dios va a ser siempre con ellos, va a ir 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 a su hogar. Así es que todos los sueños, todos los deseos que quieren de Dios, nos vamos a vivir en la vida y que Dios va a ser feliz y que Dios va a ser feliz. Así que si les deseamos decir a las familias y les agradecerles a Dios, podamos hacer eso, después de lo que nos vamos a ayudar. Gracias por mi amor, por qué me deseo de Dios. que nos ayudamos a dar la victoria para este hogar. En verdad, agradeceré a todos por mi vida, siempre y siempre. Lo agradeceré a todos por mi vida, porque me agradezco, me agradezco, me alegro, 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 me alegro. Gracias a Dios, me alegro, por mi vida, por nuestra vida, por la vida, por nuestra vida, por nuestra vida, nos deseamos ser un lugar, por nuestra vida. Por mi vida, me alegro, y a veces, a ver del día, que en día, a mi corazón, por nuestra vida, Gracias por ver el nombre de mis hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los reglamos la ley en la historia del Rey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mattos! ¿Pareces? ¿¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 para que nos acompañe a Nego y a los que nos acompañe y a lo que te ha hecho solo por ti. Y en día en día nos estamos preparados a dar esta palabra a ti, porque en los momentos de los momentos, sí sí me ayudó a desgracia este dom, cuando él tenía la necesidad, sí sí le daba a la rica a Nego y sí mu enseñó a hacer un pudo, por lo que nos ayudará. Aине, agradecemos Dios que siempre al día te se guardias por Nego, por Negoidad, por Negoidad, por Negoidad, por Negoidad. Así que Dios te haces una necesidad y deseada, que en realidad te haces en realidad, para poder vivir y para vivir. Esto era el deseo y nos vemos que todo lo haces para ti. Por ti, Dios te haces por tu amor y tuya y tu amor. He le da siempre y siempre. De este дом. De este casa. De ese casa. De este casa. De este casa, de este casa, de este casa. De este casa, de este casa. que es enorme, que en los momentos que las personas dicen que no podemos alcanzar, nosotros, que creemos en ti, alcanzamos lo que es posible para el hombre. Y por eso en este momento nos dávamos la gloria a ti, 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 la gloria a ti. Siempre en este hogar, en la familia, y siempre en la gloria a ti, de todo mal, de todo mal, de todo mal. Vode a ti en la vida, porque ti, oh Dios mío, se gira a todos. Amén. Tranquilo, estou claro. Tranquilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.